Música Ay, ay, que amor Que tarde comprendí Contigo tenía todo Y lo pedí Te miré Claro Andaste tu esconder Y tu mirar Andaste tu mente Y te miré Ay, ay, que amor No, si fue miedo Hoy me lo defiendan Que no voy a ser yo el que va a amar Estos celos me hacen daño me enloquecer Jamás aprenderé a vivir sin ti A los viones que muy tarde comprendí Contigo tenía todo Y lo pedí Contigo tenía todo Y lo pedí chau este hermano os afirmara yo hueso Y una se ha entrado, no lleno de amor, nadie fue mi error, hoy no le pensas que no voy a ser yo el que más amas. Estos dedos me hacen daño, me enloquecen, jamás aprendí sin ti, no es que muy tarde comprendí, sí, sí, contigo tenía todo y lo perdí, contigo tenía todo y lo perdí. ¡Bravo!